O sea, son para bajar archivos multimedia, ya sea música, video, imagen, que funcionan en redes paretales como BitTorrent, Arendt, Guntela. O sea, que son aplicaciones gratuitas que están en la red y que se comparten entre usuarios. Y esos usuarios, esas carpetas están libres y abiertos en la red. Entonces, eso es lo que hace que nosotros a través de un monitoreo, una patrulla, una ciberpatrulla, podemos nosotros captar el protocolo de Internet en realidad. No al usuario todavía en ese momento, pero sí el camino que nos da a nosotros después hacer la investigación y llegar justamente a identificar al usuario de ese protocolo de Internet o de ese IP que estaba bajando ese archivo. Ahora, ¿cuántas serían personas, habría más personas involucradas tras esto? ¿La tecnología les ayudó bastante en este sentido, en esta investigación, comisario? Bueno, en realidad que hemos visto nosotros un aumento de casos desde los años que va corriendo a partir de la utilización de esta herramienta. Y ya que tenemos una sección especializada que estamos monitoreando, van aumentando los casos y también seguramente van a aumentar los procedimientos porque estaremos trabajando en ello. Muchas gracias. Comisario, era lo que señalaba entonces el comisario Diosnel Alarcón del cibercrimen en relación a este tema. Doctora, disculpe, acabamos de entrar en vivo, por eso nomás la quiero molestar nuevamente para aclarar un poquitito, como ya lo decía, este es uno de los últimos allanamientos, tres personas detenidas y se hablaba de otras personas más identificadas. ¿Esos son fuera de estas tres personas? Sí, fuera de estas tres personas nosotros necesitamos hacer las respectivas pericias para ver si efectivamente estas personas están involucradas y son las que surgen y corroborar que hayan bajado pornografía infantil. Pero necesitamos hacer la pericia informática. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya se retira entonces Irma Allano, la fiscal de esta causa. Ahora llegamos a uno de los últimos procedimientos que está llevando a cabo el Ministerio Público en la ciudad de San Lorenzo. Varios otros procedimientos ya se llevaron a cabo a nivel país porque recordemos que este trabajo se está realizando de manera internacional. Nuestro país recibió específicamente una alerta de Estados Unidos en donde se estaba investigando una red que distribuía pornografía infantil. Esto se descargaba a través de diferentes páginas de internet y en total hay seis países, aparte de Estados Unidos, que en total serían con este siete, involucrados en esto. Entre ellos está Paraguay, por supuesto, Brasil, El Salvador, Ecuador y otros países más de aquí de Latinoamérica que estarían involucrados en este caso. Hubo una colaboración muy importante entre autoridades de los diferentes ministerios públicos de estos países, como así también de la policía. Recordemos que más de 650 uniformados de diferentes países estaban trabajando para poder aclarar este caso. Así que la tecnología fue bastante importante dentro de este porque el Departamento de Cibercrimen pudo, en cierta forma, ver quiénes eran las personas que descargaban estos videos o estas fotografías con contenido pornográfico e infantil principalmente. Así que ahora acaba de culminar este procedimiento. No hay personas detenidas, por lo menos en este lugar, pero sí de los demás procedimientos, tres personas en total quedaron detenidas, compañeros.